Música Hoy 4 de noviembre la iglesia celebra la memoria de San Carlos Borromeo, cuyo nombre significa hombre prudente. Ha sido uno de los santos muy activos a favor de la iglesia y del pueblo que sobresale admirablemente. Tomó muy en serio aquella frase de Jesús, quien quiera salvar su vida la perderá y quien la pierda por mí la encontrará. Murió relativamente joven porque desgastó totalmente su vida y sus energías por hacer progresar la religión y por ayudar a los más necesitados. Decía que un obispo demasiado cuidadoso de su salud no consigue llegar a ser santo y que a todo sacerdote y a todo apóstol deben sobrarle trabajos para hacer en vez de tener tiempo de sobra para perder. El Papa Pío X dijo, refiriéndose a él, este es un obsequio del cielo. Su cuerpo se conserva incorrupto en la cripta de la Catedral de Milán. Oremos Conserva, Señor, en tu pueblo el espíritu que infundiste en San Carlos Borromeo, para que tu iglesia se renueve sin cesar y transformada en imagen de Cristo, pueda presentar ante el mundo el verdadero rostro de tu Hijo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.